Marena Su corazón Ayulló El suburbio Marena Marena Me abandonó Tal vez haya Transido Su voz ya no será Como ese color oscuro De callejón O acaso Aquel romance Que sólo nombra Cuando se pone Triste Por el alcohol Marena canta El canto rojo de sombra Marena tiene Llena De abandono Tu canción En el frío Del último encuentro Tu canción Se hace amarga De la razón Del recuerdo Yo no sé Si tu voz Era la flor Una prueba Sólo sé Que al humor De tus tangos Marena Te siento Más buena Más buena Que más Tus ojos En el frío Tu vida Tiene sangre Me abandonan Tus tangos Soy criatura Abandonada Te cruzan Sobre el barro De los desayefones Cuando todas las puertas Están cerradas Y ladran los pantalones Están cerrados En los disconnected Tengo Pero la Tiene 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 Tlt Tiene 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 M Tiene Tiene